¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? En sus aldeas de Supercell y basado en el libro del autor Andy Weir llamado The Martian, el marciano en español y en la película inspirada en ese libro llamado Marte que salió en el año 2015, Supercell se inspiró para este video en el que veremos muchas referencias a la película y obviamente al libro. Muy bien, inicia una toma en el espacio en el que está igual que en la película y luego vemos aquí al astronauta que está en otro planeta y pues que sería el planeta Marte que está ahí sin ayuda igual que en la película que quedó abandonado después de que por una tormenta de arena tuvieron que abandonar el planeta y él se quedó en Marte atrapado por la tormenta mientras sus compañeros se fueron pensando que él estaba muerto. Y luego vemos al astronauta que está recibiendo un mensaje de la aldea al igual que en la película logra comunicarse con la tierra así como nosotros nos comunicamos con Clash of Clans. En esta ocasión nosotros nos comunicamos con la tierra y él con la aldea con su apreciada aldea y luego logremos que está reparando como un tipo carrito en la película en el que le servirá para transportarse con lo que usará para llegar a un punto de rescate. Aquí en esta escena no sale en la película pero da mucha gracia que el robotcito sin querer aprieta una palanca y destruye lo que estaba haciendo el astronauta. Aquí va a llegar un tipo meteorito en el que está con unos paneles solares que son los que le dan energía para que el vehículo funcione. Vemos que va a caer el meteorito que al parecer pinta que era muy grande pero no era algo pequeño pero también le causa muchos problemas y le destruye los paneles que tenía. Esto es un dato bastante curioso en el que vemos que hace referencia al Sol 106 al igual que en el libro que cuenta una bitácora en lo que le sucede todos los días. En esta ocasión dice la emisión del día del Sol 106 en el que es bastante curioso que lo hayan puesto incluso ese detallito. Aunque muchos hacen referencia y han estado diciendo que para la próxima actualización que quien sabe que pueda venir a hacer esto alguna referencia. Aunque si nos vamos al calendario y vemos el día 106 pues ya pasó más o menos era como la fecha de abril. Pero podemos quizás darle vuelta a hacer una deducción hacia alguna idea que pueda ser el 6 de octubre o el 6 del 10. Sería el 6 de octubre que ya muchos dicen que puede que venga para esta próxima actualización en el mes de octubre. Y la siguiente, recuerden que quedan dos y la siguiente será para final de año en el mes de diciembre. Pues deja esa duda a ver que tal lo que es lo que le pasa. Aquí lo vemos que estaba reparando una especie de invernadero que explotó luego de un experimento que hizo. Y pues el robot que tiene le pasa abriendo el hoyo otra vez y daña unos cuantos cultivos que tenía. Y pues que él es lo que tenía que sembrar para poder sobrevivir. Está decepcionado tanto porque el robot volvió a abrir el hoyo y porque se perdieron sus cultivos. Unas papas que tenía que era lo que utilizaba él como recursos para comer. Que era lo que usaba para sobrevivir. Así nosotros en Clash of Clans tenemos que farmear día y noche para poder sobrevivir cada día. Y poder estar obteniendo recursos, farmear tanto el oro y el elixir. Y pues el astronauta está triste por todo lo que le pasó con sus cultivos de papa que se arruinaron en la explosión. Y pues ya no tiene nada de provisiones. Y llega el robotsito que le dice que lucharán hasta el final con cada batalla así como dijiste. Y pues no se rendirá tan fácil el astronauta. Se pondrá a luchar para pelear cada batalla como mencionaba el robotsito. Y como no se rinde para poder sobrevivir pues prepara una nave. Ahí vemos una barra también más adelante. Ahí está la barrita en la que mide el progreso al igual que en el juego. Pues mide el progreso de cuánto es que falta para que termine tus mejores. Quinto no lo entendí muy bien. Pone la huella pero se borra con la arena misma que hay en el planeta. Aquí sale que se va el robot y no importa cuan lejos estén. Dice que siempre estarán juntos hasta su regreso. Se va el robot para hacer la prueba de la nave. Y recibe un mensaje el astronauta de la aldea. En el que dice querido jefe mientras estabas atravesando el espacio. Nuevas tropas se unieron a la aldea. Y pues aquí podemos ver las tropas que se han unido alrededor de este tiempo que no ha estado activo. La cazadora de héroes, el super gigante, el duende furtivo, el super bárbaro, el super rompemuros, la super bruja y el dragón infernal. Ahí está la super bruja y el dragón infernal. Aquí sale que le está cargando el juego. Que podemos notar que incluso Clash of Clans le llega la señal hasta Marte. Luego sale que la prueba de la nave espacial está completa y que está listo para el viaje de regreso. Y pues ha sido un video bastante interesante en el que al final se queda en duda si volverá a la tierra o no. Y se muestra aún antes, se mostraban las últimas actualizaciones de Clash of Clans. Así que algo que me sorprendió también es que no apareciera la super arquera. No la tomaron en cuenta, quizás no sé por qué. Pusieron a todas las tropas que han salido en este tiempo, en todo este año. Menos a la super arquera, ahí sí queda esa duda que por qué no la pusieron. Y muchos estarán pensando que será que viene una nueva actualización inspirada en el espacio debido a este corto que han sacado. Muchos se preguntan eso últimamente. Y pues para mi opinión estaría genial que viniera una actualización como tipo del espacio. Que hay una aldea espacial o algo así, pero no lo sé. No está nada confirmado, solo son unas opiniones que he escuchado recientemente. Que están sonando muy fuertes recientemente. Y pues nada más eso, ha quedado muy bien el corto. Inspirado en la película de Martian, del libro y también de una película. Y pues nada más que agregarle, espero que les haya gustado el video. Al igual que el corto de todo lo que le han adaptado al juego junto con la película de este libro. Y te recuerdo que si te gustó y esperas tú también la nueva actualización de Clash of Clans. Pues te dejes un pulgar arriba. Que te suscribas al canal si aún no estás suscrito. Y sin más que despedida, nos veremos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!